¡Aquí está Teca Rioja! ¡Venga las palmas, señores! ¡Abrazos! ¡Nos hizo el rato! ¡Nos hizo el rato también! ¡Ese va a caer! ¡Se va a caer! ¡Teca Rioja ahí! ¡Ahí está el peruano también! ¡Para conciencia a la gente! ¡Para conciencia a la gente! ¡Son baños! ¡Muy buenas, señoras y señores por Parú! ¡Miguel Aime! ¡Todo está la palmas! ¡La palmas! ¡Qué lindo! ¡Todo está la palma! ¡Todo está la palma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Todo está la palma! ¡Todo está la palma! ¡Vamos! ¡La palma! ¡Todo está la palma! ¡Qué lindo está la palma! ¡Que dame la palma, potes! ¡A ver! ¡Que se peleen!